Llegó el momento de poner a tu hígado en modo de patalgina. Hagamos de cuenta que este es el tubo digestivo. Cuando los alimentos llegan hasta acá, necesitan de la bilis que produce el hígado para que puedan digerirse. Pero cuando el hígado no llega a producir y liberar suficiente bilis, nos genera pesadez, hinchazón y malestar. Tomando 30 a 40 gotas de patalgina antes o después de las comidas, ayudamos a nuestro hígado a mejorar la producción de bilis. Y obviamente, a sentirnos bien. Poné a tu hígado en modo patalgina y sentite siempre bien.